Y con la mejor energía llega a Barranca Bermeja la esperada fiesta perrona en donde podrán disfrutar de lo mejor del género urbano. La fiesta perrona es una fiesta que se da y queremos que se dé todos los 30 de diciembre en Barranca Bermeja en el Hotel Pipatón para perrear, que es bailar more si no tienes ahí la palabra, para bailar hasta que duelan las rodillas. Con la fiesta perrona podrás disfrutar hasta las 3 de la mañana. Si desea despedir el año con la mejor energía, esta será la oportunidad para que lo haga en compañía de amigos en el parqueadero del Hotel Pipatón. La fiesta este año 2023 se va a realizar en el Hotel Pipatón desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana. Es este sábado, no se lo pueden perder, en diciembre no hay que el lunes, martes, bueno, pero es este sábado 30 de diciembre y las boletas se pueden conseguir en Portala, que queda en la caja, se pueden conseguir en el Centro Comercial San Silvestre en la Burbuja de la Veterinaria Larca de Noé, se pueden conseguir al Instagram de Fiesta Perrona BSA o la pueden pedir al celular que es 311-227-4329. Disfrutar este diciembre de un espacio para encontrarnos todos el 30 de diciembre en la fiesta perrona. More, si no vas, no existes, van a estar música desde la caballota, desde Evie Queen hasta el Fercho, Karol G, etc. Nos vemos allá con la mejor pinta para disfrutar de este diciembre maravilloso. La invitación es para este sábado 30 de diciembre. Recuerda que si no vas, no existes.